Bueno pues aquí estamos en el Rancho Jerezano, compa Dani, compa Jaciel, vámonos Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente Soy de mero Michoacán, donde es la tierra caliente Soy el señor de los gallos, el del cartel caliciense Tengo gallos de pelea, que pelean por mi partido Las navajas las cambiamos, por el rey cuernos de chivo Por cincuentas y antaerios, y monstruos pa' los caminos Brazos armados que tengo, los elintes y los guerreros Son los amos del terror, los del tall del jardinero También del ochenta y cinco, a las órdenes del mecho Bueno más Merino fiel compañero Ya que salgan del encierro Los estamos esperando Los aquí sigue tomando Y también a mi princesa Ya nos quisiera a mi lado Comparrones Cazaje Nace compadre Tuli Son cosas que hace la vida Ya andamos en este ruedo Hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra Quiero mucho a mi familia Quiero mucho a mi familia El del palenque El del palenque